¿Por qué construir un hotel flotante si ya existen los cruceros? No preguntes tanto y escucha la historia de cómo este hotel, que se inauguró en Australia, acabó triunfando en Vietnam y luego terminó abandonado en Corea del Norte. Todo comenzó con la idea de un padre y su hijo para traer turistas a su ciudad, Townsville, en el noreste de Australia. Esta ciudad se encuentra justo en el centro de la costa donde se encuentra la Gran Barrera de Coral, que es el mayor arrecife de coral del mundo y la mayor estructura viviente del planeta. Así que contando con este atractivo turístico, su idea original era amarrar tres cruceros en el arrecife, pero el plan fue rechazado porque era poco práctico. Entonces se les ocurrió la magnífica idea de construir el primer hotel flotante del mundo. Y nada de construir uno modesto. El edificio contaría con siete plantas para contar así con 200 habitaciones. Construido en 1987 en Singapur, con un coste de entre 10 y 40 millones de dólares, el hotel no podía moverse por sí solo, así que fue remolcado con un barco de carga pesada hasta la costa australiana en un viaje de 6.000 kilómetros de distancia. Al año siguiente, el Four Seasons Barrier Reef Resort abriría sus puertas a 70 kilómetros de la costa de Townsville. Al hotel no le faltaba de nada. Contaba con una discoteca, bares y restaurantes, un gimnasio, una sauna, un teatro, una biblioteca, un lugar para conferencias y una plataforma para helicópteros. Además, el hotel tenía anexa una pista para jugar a tenis y una magnífica piscina donde bañarte en agua dulce. Uno de los mayores atractivos del hotel era su observatorio submarino, con una capacidad para 50 personas, donde se podía disfrutar de la gran variedad de vida marítima del arrecife. Todo esto, en teoría, suena muy bien, pero la realidad que vivió este hotel estuvo lejos de ser la mejor. Justo antes de su apertura inicial, el hotel fue golpeado por el ciclón Charlie. Por suerte, la estructura principal no se vio afectada y tan solo la piscina sufrió daños importantes. Aplazada su apertura inicial, el hotel sufrió grandes cantidades de reservas canceladas, aunque por suerte, la ocupación de los primeros meses fue bastante alta. Sin embargo, administrar el hotel era sumamente difícil. Al estar situado en el arrecife, las medidas medioambientales que tenían que seguir eran muy estrictas, como por ejemplo utilizar pintura no tóxica o no lanzar ningún residuo al mar. Además, debido a su gran separación de la costa, tan solo se podía llegar con taxis acuáticos, con unos precios bastante elevados y con rutas canceladas cuando había muy mal tiempo. Ese mismo verano, uno de los taxis se incendió y varios pasajeros sufrieron quemaduras. Y por si fuera poco, una plaga de estrellas de mar Corona de Espinas habían dañado seriamente la mayor parte del coral de la zona donde se situaba el hotel. Pero espera, que aún hay más. En septiembre de ese año, unos buceadores encontraron a 3 km del hotel, en el fondo del mar, 100.000 piezas de munición de la Segunda Guerra Mundial, llenas de minas antitanque y balas de artillería. Tras tantas malas noticias, el hotel redujo sus precios considerablemente, pero esto no pudo evitar que las reservas cayesen en picado. Así que al año siguiente, con tan solo un año de vida, los dueños vendieron el hotel a una compañía japonesa, los cuales se llevaron el hotel a la ciudad más poblada de Vietnam, la ciudad Ho Chi Minh. Por aquel entonces, el país estaba viviendo un boom turístico después de la guerra de Vietnam, y el país no tenía suficiente oferta hotelera de clase alta para abastecer las necesidades de los turistas. Así que el hotel flotante encajó como anillo al dedo. Ahora rebautizado como Saigon Floating Hotel, cobraba por una habitación el equivalente a un salario anual en Vietnam, que era de unos 350 dólares. Durante nueve años fue un éxito total, pero la renovación del resto de hoteles en Vietnam, junto con la llegada al país de cadenas hoteleras extranjeras, creó un mercado mucho más competitivo y el hotel flotante dejó de ser rentable. Entonces, los dueños lo vendieron a la compañía surcoreana Hyundai, y esto se lo llevaron en 1998 a su destino final, Corea del Norte, donde pasaría a llamarse Hotel Haegumgang. Al estar cerca de la frontera entre Corea del Norte y Corea del Sur, durante diez años sirvió como el lugar de encuentro de la reunión anual de familias divididas por la guerra de Corea. Pero en 2008 llegaría su sentencia final, cuando un soldado norcoreano disparó a una turista surcoreana, provocándole la muerte. Y esto pondría fin al turismo surcoreano en toda la zona. Desde entonces, el hotel está tan solo abierto para turistas locales de Corea del Norte, y debido a su falta de mantenimiento, las instalaciones se van oxidando y desmejorando cada año. En 2019, Kim Jong-un criticó su lamentable estado, así como su arquitectura no acorde con sus estándares, con lo que ordenó reconstruirlo. Sin embargo, por la crisis del coronavirus, esta renovación se ha pospuesto indefinidamente, con lo que después de 15.000 kilómetros de viaje y más de 30 años de experiencias pintorescas, el hotel permanece abandonado y deteriorándose en la costa norcoreana.